Encontramos en estos magníficos jardines de la Residencia Torres Quevedo de la UIN, en las llamas, con don Francisco González de Redondo. Y no es nada de casualidad. Hoy, 8 de agosto, se cumplen 100 años de la puesta en funcionamiento del transbordador del Niágara. Un artilugio que en aquellos tiempos, en 1916, realmente llamó mucho la atención, puesto que era un nuevo sistema que ya había ideado nuestro gran inventor, Leonardo Torres Quevedo, y era un sistema que sigue utilizándose en estos momentos. Han pasado 100 años y creo que es el momento de reivindicar, una vez más, a nuestro gran sabio inventor, como lo había sido antes otro Leonardo, Leonardo da Vinci, en siglos anteriores, que no solo inventó este transbordador y otros muchos que estuvieron en nuestro país y fuera de nuestro país, sino también conquistó el aire con algo tan importante como el telequino, que nos permitía poder dar órdenes a distancia. Hoy nos parece muy normal con nuestro mando a distancia, movemos la televisión, la cerradura del coche y otras mil cosas, pero hace ciento y pico años no era fácil, como no era fácil solucionar el problema de los dirigibles para que la barquilla no crease un problema de inestabilidad a los mismos, pues sigue utilizándose el mismo sistema. Está en la base de muchos de nuestros inventos actuales y lo hizo hace ya un siglo. Por ejemplo, nuestro inventor nació en Arenas de Iguña, en 1852, como su padre, que era ingeniero de ferrocarriles y había venido al ferrocarril Alar Santander y allí topó con su madre una iguñesa de renombre, se casaron y tuvieron la Leonardo Torres Quevedo, pues este hombre, después de seguir la carrera paterna y se hizo ingeniero de caminos, visitó Europa, conoció todos los inventos que había en aquella época y se dedicó a pensar, se dedicó a pensar en sus cosas y sus cosas fueron importantes, importantes inventos. Hace ya casi cuatro décadas, Francisco González de Posada, el padre de nuestro interviniente de hoy, mostró un gran interés por la figura de este personaje y trabajó denodadamente por dar a conocer, por proyectar su figura. Hoy ha tomado el testigo su hijo, que es profesor de la Universidad Complutense y realmente se ha pateado en los últimos tiempos toda la región, ofreciendo conferencias, una exposición que tenemos aquí precisamente en este mismo espacio y dando a conocer lo importante que fue la figura de Torres Quevedo. Buenos días, don Francisco, buenos días, Paco. Buenos días, Pedro. Realmente, ¿qué significó para Cantabria Leonardo Torres Quevedo? Bueno, yo creo que has hecho un resumen muy bueno en esta introducción a mis palabras. Efectivamente, nace en Santa Cruz de Iguña en 1852 y cuando acaba la carrera, hace 140 años, en 1876, se retira aquí, al Valle de Iguña, en Antabria, a pensar en sus cosas. Y su primera creación, hace 130 años, en 1886, es el transbordador. En 1886, en el entorno de su casa, en Portolín, en el municipio de Molledo, ensaya un primer transbordador, el que llamamos transbordador de Portolín, y unos meses después, el del río León, ya de 2.000 metros de luz, desde el cueto de Pando hasta los picones. Estos diseños de estos primeros transbordadores son los que utiliza en su patente, patente de 1887, que presenta desde Portolín, en España, en Francia, en el Reino Unido, en Italia, en Estados Unidos, en Suiza, en Alemania, en Austria-Hungría, es decir, en todos los países donde tendría sentido pensar en un transbordador. Esta es la novedad que él propone, que tardará 30 años en haber un teleférico abierto al público para personas en el mundo. El transbordador del Monte Ulía, en 1907, 30 años. Ese modelo es el que proponen a las autoridades canadienses en el año 11, se firma el contrato en el año 14, y en el año 16, el 8 de agosto de 1916, se inaugura. Han pasado ya 100 años, hoy se cumple el centenario del funcionamiento ininterrumpido, sin haber tenido ni un solo accidente, de una obra proyectada por un español, construida en Canadá por una empresa española, con capital español, proyectistas e ingenieros constructores españoles, administración española, material llevado desde España en mitad de la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, la barquilla fabricada en Madrid, y explotación comercial inicial española por parte de esta empresa. Es decir, y más de más y de hace 100 años, esta innovación española. Y aún sorprenderá a los que ven sus imágenes, que tienen los colores de nuestra bandera nacional. Sí, no se inauguró con esos colores, eso es de los años 80, en una reforma que hicieron, y le hicieron ese lifting tan maravilloso para todos nosotros, para nuestra marca España, para el orgullo patrio, que efectivamente hace que un invento de aquí de Cantabria lleve los colores de la bandera de España en Canadá. Ya hace años que la Asociación de la Cultura Científica, que preside tu padre, colocó allí una placa de reconocimiento. Sí, la tarea de mi padre empezó en 1978, y fue muy importante en 1986. En 1986, por suscripción popular, se puso el monumento que podemos ver al lado de su casa natal en Santa Cruz de Ibuña. Llegado en 1991, nos acercábamos al 75 aniversario del transborrador del Niagra. Hicimos una gran exposición en el Parlamento de Cantabria, trayendo todas las máquinas, el ejercista, el aritmómetro, el telequino, con el que llenamos todo el patio del Hospital de San Rafael, hoy Parlamento de Cantabria. Y en el verano, pues hicimos varias cosas. Un congreso, el simposio Torres Quevedo, el segundo simposio, una exposición conmemorativa del 75 aniversario, lo que tenemos aquí es una continuación de aquello, y al final del verano, coincidiendo con las fiestas del camino, se concedió el quinto premio Leonardo Torres Quevedo a la Comisión de Parques del Niagra. En pesetas, era un millón de pesetas, y la Comisión de Parques del Niagra pensó que qué se podía hacer con ese millón de pesetas, porque ellos mueven miles de millones. La idea que les dimos es poner una placa que recordase la vida y la obra de Torres Quevedo, y que era autor del Transborrador del Niagra. Y efectivamente, desde noviembre, diciembre del 1991, cualquier visitante al Transborrador español del Niagra, obra de Torres Quevedo, puede leer esa pequeña biografía que preparó mi padre y que yo adapté al inglés, y que está allí, desde ese momento, desde 1991. Leonardo Torres Quevedo murió en un año fatídico para España, en 1936. Por eso, como la veo tantos otros, ahora estoy recordando a Unamuno, su muerte pasó casi desapercibida. Pero también, su obra estuvo durante décadas bastante olvidada, sobre todo en su tierra, lo cual es lamentable. Sí, realmente, el problema de por qué es tan poco conocido, y por tanto tan poco reconocido, Torres Quevedo, en el mundo, en España, y en particular en Cantabria, quizá es por, sí, la fecha de su fallecimiento, que no dio lugar a grandes homenajes públicos y demás. En mitad de la guerra no estábamos para ello, además le tocó el Madrid sitiado en diciembre del año 36, y solo asistieron a su entierro, pues, algunos colaboradores y familiares. Y no fue hasta después de la guerra que empezaron a recordar qué había pasado, ¿no? Y el problema que muchas veces se plantea es cómo responder a eso, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no es tan conocido? Bueno, en primer lugar, su obra es desmesurada. Y mientras podemos recordar si Isaac Peral inventó el submarino o Juan de la Cierva, el autogiro, identificamos persona con invención. En el caso de Torres Quevedo, ahora aprovechamos esta efeméride, el centenario del trabajo del Niagra, pero no es su obra más singular. Es más importante, por ejemplo, pues su obra en máquinas algébricas, máquinas de calcular, a efectos mundiales me refiero. Por supuesto, pues su concepción de la automática, con la que se adelanta en 30 años, 40 años, a los pioneros de la informática, de la inteligencia artificial. Su ajedrecista, la primera máquina dotada de inteligencia artificial, o su aritmómetro. El primer ordenador, si queremos verlo así, electromecánico, que es un precedente claro de los computadores actuales. Tiene su teclado, es decir, el órgano de introducción de datos. La máquina memoriza las órdenes que le vamos dando y ella sola ejecuta la computación que le hemos dicho que haga al darle al espaciador. Cuando ha terminado las operaciones, ella sola manda al órgano de salida, a la impresora, el resultado de las operaciones. Pero claro, resumir la obra de Torres Quevedo, por más que yo hable muy deprisa y pretenda sintetizar en cuatro frases, es una obra tan ingente que no es sencilla. Y además tenemos un problema. Escribe en francés, y después de la guerra mundial, no es ese el idioma científico, y nuestros estudiosos, catedráticos y demás, se forman sobre todo en el idioma inglés y en Estados Unidos. Se ha adelantado tanto a los pioneros de todas estas ramas de las que hemos hablado, que no se integra en la bibliografía americana y británica. Con lo cual nuestros estudiosos no conocen, porque las fuentes que utilizan son estas fuentes británicas, la obra de Torres Quevedo tan pionera. Ahora sí, los historiadores sí lo estamos dando a conocer, y se está reconociendo su obra aeronáutica, su obra náutica, su obra en computación, y poquito a poco, pues con todo lo que tú has dicho, las conferencias que estamos dando, los congresos, las exposiciones, permeará en la sociedad española en general, y en la cántabra en particular, y reconocerán los montañeses, los cántabros, que en esta tierra nació y de esta tierra salió el más prodigioso inventor de su tiempo. Yo antes, en la introducción que he hecho, le he comparado por la inquietud que él tenía con Leonardo da Vinci. No sé si es exagerado o no es exagerado, oportuno o no. Bueno, Leonardo da Vinci era un artista reconocido ya en su tiempo, como científico no se le reconocía en su tiempo, evidentemente, y de hecho no escribió tratados científicos. Han sido el redescubrimiento posterior, pues la época romántica, la gloria de la historia de la ciencia y de la técnica, de décadas posteriores, las que hicieron que sus manuscritos fuesen reinterpretados y considerados precedentes de muchos inventos, que es el submarino, del helicóptero y demás. Ninguno hubiese funcionado. Todos hay que adaptarlos y... Pero bueno... Pero ella mostró sus inquietudes. Mostró muchas inquietudes que dejó en manuscritos. Torres Quevedo no dejó manuscritos, bueno, también, pero dejó obra escrita. Y no eran fantasías. Él escribía un tratado teórico que demostraba con máquinas. Daba lo mismo que fuese en telemando, que fuese en aeronáutica, que fuese en náutica o que fuese en computación. Un tratado teórico que demuestra con máquinas. Unas máquinas que construye para ejemplificar sus tratados teóricos. O unas máquinas que construye para las que necesita un entramado teórico que publica a continuación. Los dos campos. En los pioneros de la computación de los años 30, 40 o 50 tenemos que construyen máquinas o que son teóricos. No, no, no. Torres Quevedo ya, en el año 10, 11, 12, 15, 20, ya era las dos cosas. Un gran teórico y alguien que demostraba que no era solo una fantasía teórica, sino una realidad práctica. Buenos días, don Francisco. Buenos días, don Francisco. Este gran investigador dirigió su atención al campo de la pedagogía, también, ¿verdad? Para ayudar a los educadores en su tarea, tales como la máquina de escribir o bien el puntero que se proyecta en una pantalla de proyección, también llamado punto láser. ¿Qué otro tipo de invenciones o avances puede recordarnos ahora? Sí, has comentado invenciones ya del final de sus días, cuando ya realmente ha dado lo mejor que podía dar. Ya tiene más de 70 años y efectivamente, desde su laboratorio de automática, que ya no es solo un laboratorio para sus creaciones, sino que está proporcionando material para todos los investigadores, por ejemplo, un microtomo y un panmicrotomo para investigaciones en el cerebro de Cajal, para Juan Negrín, material de fisiología, para Ángel del Campo, temas de química, para Blas Cabrera, aparatos de física, es decir, para todos los científicos importantes de nuestra edad de plata le está proporcionando materiales y se va a crear un instituto de material científico para todo esto, civiles y militares. En ese marco, pues él tiene un gran taller, con lo cual sigue pensando y piensa en perfeccionamientos para las máquinas de escribir. No las máquinas que ya existen, sino perfeccionamientos para las máquinas de escribir. Y es un hombre que tiene que dar muchas conferencias y que ve que los profesores tenemos que dar muchas conferencias. Y entonces, pues considera que también tiene que proporcionar elementos que faciliten esas conferencias. El equivalente hoy sería, pues sí, el puntero, que no era láser, evidentemente, era óptico, con sombras, y un proyector, pues el equivalente al proyector de transparencias que todos nosotros conocemos, nuestros alumnos ya, pues como utilizan PowerPoint, pues el proyector lo conocen menos. Pero sí, contribuyó en los años finales de los 20, principios de los 30, en esa parte de ayuda a la docencia. Eso hizo. Se puede considerar, bueno, que fue un adelantado para su tiempo, por supuesto, pero además un gran emprendedor porque salió a Europa y tenía mucha inquietud por lo que podemos ver. Pues de hecho, es un hombre que se juega su dinero. Es decir, no tiene un laboratorio público, el Centro de Ensayos de Aeronáutica está en 1904. Desde que se retira al Valle de Iguña está disfrutando de una herencia que ha recibido de unas parientes del País Vasco, las señoritas Barrenechea, tienen un infanzonazgo y, bueno, pues lo declaran heredero universal de sus bienes. Y, claro, él dispone de dinero para sus investigaciones, pero ese dinero es finito. Entonces, pronto, ya no da más de sí. Toda la aventura como emprendedor, como empresario, como proyectista del primer teleférico que intenta construir el primer transborador en el Monte Pilatus de Suiza es a costa de su dinero. Son diez años invirtiendo y trabajando para poner el primer teleférico en Suiza. Eso terminará en un fracaso, digamos, el fracaso suizo lo llamó mi padre y eso le costó dinero. Todo lo que él trabajó sobre máquinas algébricas en los años 1890, 91, 92, hasta 1900, también le costó su dinero. Es verdad que consiguió una pequeña subvención del Estado para editar su libro, su trabajo teórico, su memoria sobre las máquinas algébricas, pero el resto se lo pagó él. Es decir, que era un emprendedor pero de los de verdad. Sí, sí. No hace cien años, hace bastante más, 130 años, casi 40 años. Menos mal que los dirigibles le dieron algo de dinero y compensó. Pues sí, el contrato que firmó el 2 de febrero de 1910 con la Casa Astra lo hizo en unas circunstancias en las que los dirigibles pues tenían unos volúmenes, el primero que hizo Torres Quevedo de 640, el segundo 950 y el primero que hace la Casa Astra de 1.600 metros cúbicos y firmó un contrato por el cual va a cobrar 3 francos por cada metro cúbico. Eso está muy bien, pero es que el siguiente, el primero que comercializa ya la Casa Astra es de 8.000 metros cúbicos. El que fabrican para el ejército francés es de 23.000 metros cúbicos. Entonces, claro, vamos multiplicando por 3 cada metro cúbico, vamos sumando y debió ser una fortuna considerable porque en Francia construiría casi 30 dirigibles. No por todos cobró 3 francos por metro cúbico porque durante la Primera Guerra Mundial él, que era amante de Francia, pues renunció a la mitad de sus royalties y los redujo durante la guerra para contribuir al esfuerzo bélico de los aliados a 1,5 francos por cada metro cúbico. Sin embargo, donde más dirigibles del sistema Torres Quevedo se construyeron fue en el Reino Unido, más de 60, unos de 5.000 metros cúbicos, otros de 6.000 metros cúbicos y otros de más de 10.000 metros cúbicos. Más de 60 dirigibles del sistema Torres Quevedo para el almirantazgo británico. Pero los ingleses no le pagaron ni un penique porque había problemas de reconocimiento de los derechos de la patente al no haber ido pagando anualidades renovando esos derechos. Con lo cual se agarraron a ese clavo las autoridades británicas y no le pagaron ni un penique, que hubiese sido ya un fortunón, claro. Quizás a nuestros espectadores y lectores les podría interesar saber qué inventó en España el dirigible pero después tuvo que vender la patente a una casa francesa Astra. Pero España, la aeronáutica española le adquirió un ejemplar. Creo que le puso de nombre España y además le hizo el bautismo de aire nuestro rey Alfonso XIII. ¿Es cierto esto? Pues es más grave porque no, no es exactamente cierto. La historia, que la contaré el 30 de septiembre, organizado por la Asociación de Reservistas Españoles en el centro gallego, hablaré sobre las relaciones de Torres Quevedo con el ejército y la armada, pero a modo de avance sucedió muy brevemente lo siguiente. Torres Quevedo empieza a construir su telequino con la ayuda de un ingeniero de telégrafos en el año 4, en el año 5, hasta que demuestran el mando a distancia. Y en el año 5, cuando ya está a punto de terminar, su primer telequino entra a trabajar con él Alfredo Quindelán, que acaba de ser ascendido a capitán y se convierte en el ingeniero constructor del dirigible que ha diseñado a Torres Quevedo. Colaboran de manera extraordinaria, Quindelán es muy eficiente, colabora también un hermano, Hurtano, un hermano de Quindelán, y el Globo lo terminan en el año 6 y lo trasladan a Guadalajara, al parque de aerostación militar, donde vives, pone a disposición de Torres Quevedo y del centro de ensayo de aeronáutica parte de las instalaciones del parque de aerostación, cobrándole alquiler por todo, por la obra, por todo. Lo que tiene que ser optimizar los recursos públicos. Las pruebas oficiales están anunciadas para finales del verano porque se ha demostrado en el verano de 1908 que ese dirigible funciona. Se montan utilizando las cuerdas de maniobra de tropa de aerostación, se montan vives, Quindelán, Torres Quevedo en ese dirigible. Es estable de forma, funciona muy bien, las dimensiones del polígono de Guadalajara no permiten grandes alegrías, pero funciona. Pero antes de hacer esas pruebas públicas en septiembre o finales del verano del año 8 delante del rey que está previsto, Quindelán se enfada con Torres Quevedo porque el Ministerio de Fomento ha publicado una real orden dando nombre al dirigible y el dirigible lo han llamado Torres Quevedo. Bueno, no cuento más ahora, el 30 de septiembre más. ¿Qué sucede? Pues que tiene que abandonar el polígono de la aerostación y el centro de ensayo de aeronáutica tiene que irse de las instalaciones militares y volver a Madrid. Ahí es cuando Torres Quevedo entra en contacto con la casa Astra y sucede algo que también avanzó ahora, bastante doloroso, pero bueno, ya es así, que mientras Torres Quevedo está vendiendo la patente de su sistema Astra para que Astra empiece a desarrollar sus dirigibles que son los mejores que va a haber en décadas, la casa Astra está de saldo intentando soltar el Astra vendiendo las últimas unidades que le quedan para poderse a funcionar con los dirigibles de Torres Quevedo y a quien le cargan con una de esas unidades ya obsoletas es a nuestro ejército. Lo bautizan ese dirigible como España, pero es de saldo y tiene una vida lamentable. Nunca volará adecuadamente y cuando ya en el año 13 su majestad Alfonso XIII quiera montarse y lo haga en ese dirigible, rápidamente lo dan de baja para que no se mate el rey en el siguiente vuelo. La historia la voy a contar con mucho detalle y mucha documentación el 30 de septiembre pero no es la que aparece ni en Wikipedia ni en las historias militares sino es esta más dolorosa que te estoy contando. Interesante, interesante ir aclarando muchas de las cosas. Sí, es que hay muchos tópicos entonces hay que estudiarlo y bueno, como llevamos 30 años muy bien has dicho antes estudiando pues podemos aclarar muchos temas. Pues muchas gracias don Francisco, posponemos la próxima entrevista para el 30 de septiembre si usted quiere y contamos todas las especificidades. Pues será un placer a vuestra disposición el 30 pero también el 15 o cuando haga falta. Muchas gracias. Estupendo. Pedro, muchas gracias.